Se cumplan 35 años de las primeras observaciones del océano desde satélite y cada vez son más las variables que somos capaces de medir desde el espacio. A pesar de estos avances, el océano profundo aquí en la Tierra sigue siendo uno de los lugares más desconocidos por los humanos. Solo un 5% del suelo marino ha sido fotografiado topográficamente, lo que significa que un 65% del planeta permanece inexplorado sin contar las masas de Tierra. En cambio, desde el comienzo de la exploración espacial, la NASA ha mapeado Mercurio, el planeta enano Ceres, casi todo Venus e incluso el planeta rojo a 225 millones de kilómetros de distancia. Desde 1991 sabemos más de la topografía de Marte que lo que sabemos del suelo marino de la Tierra, a sabiendas de que los océanos tienen un impacto más directo en nuestra vida diaria que la superficie de Marte. De hecho, podríamos mapear el océano profundo completo por 3.000 millones de dólares, menos de lo que cuesta una sola misión a Marte. Las primeras observaciones de la Tierra desde el espacio comenzaron hace apenas 50 años. El 1 de abril de 1960 se lanzaba al espacio TIROS-1, el primer satélite meteorológico capaz de medir con éxito parámetros ambientales y que enviaría las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio. Pero no fue hasta 1978 cuando se lanzaron los primeros satélites capaces de medir la radiación emitida por la superficie del mar y de esta forma medir las primeras variables oceanográficas. El primer sensor con aplicaciones oceanográficas que portó por primera vez TIROS-N fue un radiómetro capaz de medir la energía que las superficies del mar y de la Tierra emiten en el infrarrojo. Nacía así la oceanografía por satélite. En 1978 se lanzaron otros satélites muy importantes como fueron NIMBUS-7 y SEASAT. NIMBUS-7 fue el primero en portar un sensor de microondas que permitiría conocer la temperatura superficial del océano mientras que SEASAT fue el primer satélite capaz de observar las ondas de la superficie del océano y las condiciones del hielo polar. Existen dos formas de calcular la temperatura superficial del océano. Una midiendo la energía emitida por la superficie en el infrarrojo y otra midiendo la energía en las microondas. La primera permite una mayor resolución espacial pero sin embargo este sistema no puede atravesar las nubes, mientras que las microondas sí lo pueden hacer y por tanto permiten medir la temperatura en cualquier condición meteorológica. Las primeras medidas de temperatura consideradas válidas por la comunidad científica se obtuvieron a partir de 1981 gracias a un sensor de infrarrojos que se instaló por primera vez en el satélite NOAA-7. En la actualidad este sensor es capaz de medir la energía reflejada por la superficie terrestre mediante bandas espectrales. Esta metodología nos ha hecho investigar no sólo el calentamiento global sino además otras variaciones térmicas de gran escala asociadas a fenómenos naturales como el niño. Otros sensores han sido desarrollados por la NASA basados en 36 bandas espectrales que permiten estudiar muchos factores como la cobertura de las nubes, la superficie del hielo, las concentraciones de aerosoles en la atmósfera baja, la superficie vegetal del planeta o la temperatura del agua. Lo último en radiómetros opera a bordo del satélite SUOMI. Posee un sensor multidisciplinar que permite la adquisición de imágenes de alta resolución en el infrarrojo y estudiar con precisión los huracanes, el color de los océanos y la detección efectiva de incendios. Como la radiación en el infrarrojo se atenúa y disipa al atravesar las nubes, la solución está en las microondas que permiten obtener de las lecturas variables como la velocidad del viento cerca de la superficie, el vapor del agua en la atmósfera, las precipitaciones, el espesor de la nieve y la temperatura del agua. Gracias a estas largas series de datos de temperatura, los científicos han podido demostrar que el agua del mar se calienta 0,17 grados centígrados cada año. Pero el verdadero avance para la radiometría, tanto para medir la temperatura del océano como para otras variables, vendrá con el uso de los sensores hiperespectrales. El radiómetro Ispiri será capaz de identificar el tipo de vegetación y la salud de ésta, la composición química del suelo y en el océano permitirá distinguir infinidad de especies de plácton. Otra de las variables oceanográficas fundamentales en la cual se ha apostado muy fuerte en teledetección es la altura del nivel del mar. Este parámetro, medido por satélite, es básico para investigar el incremento del nivel del mar en el ámbito regional o global, analizar las corrientes o la distribución de los organismos plantónicos. Los instrumentos utilizados para ello se denominan altímetros y su funcionamiento es muy simple. El satélite envía un pulso y registra cuánto tiempo tarda en volver la señal tras rebotar en el océano. El primer altímetro se instaló en el Skylab, la primera estación espacial estadounidense que orbitó en el planeta entre 1973 y 1979, y el primer altímetro de precisión que fue el que portó Topox Poseidon, lanzado en 1992 por las agencias espaciales de Estados Unidos y Francia. Su valiosa aportación ha tenido continuidad gracias a los satélites Hasson. Permiten medir la topografía de la superficie del mar en una escala centimétrica y así calcular la velocidad y dirección de las corrientes oceánicas responsables del transporte de calor en el planeta y por tanto fundamentales para entender el clima. El color del océano es otra de las variables oceanográficas que se estudian desde hace ya más de 30 años. Esta variable está relacionada con la presencia de fitoplancton y partículas en suspensión. Y dado que estos diminutos organismos son la base de la gran mayoría de las cadenas tróficas, el color supone una buena aproximación de la actividad biológica de los océanos. Además, dado que el fitoplancton es responsable de buena parte de la fijación de CO2 atmosférico del planeta, las mediciones de color del océano son fundamentales para el estudio del clima. El primer radiómetro capaz de estudiar el color del océano que portó el Nimbus 7 envió datos al respecto desde 1978 hasta 1986. En la actualidad, estos sensores han sido sustituidos por radiómetros multicanal y multifrecuencias y, por tanto, ya no se puede hablar de un sensor específico para estudiar el color del océano, sino de sensores que además miden la temperatura del agua, nubosidad, aerosoles, vegetación, hielo, como es el caso del MODIS, un radiómetro desarrollado por la NASA que cuenta con 36 canales. El radar de apertura sintética obtiene imágenes de la superficie muy diferente a la de otros sensores. Las imágenes de un SAR no muestran colores, pero proporcionan datos relacionados con la rugosidad de la superficie, datos que pueden utilizarse para estudiar el oleaje, la superficie del hielo o realizar el seguimiento de un vertido en el océano. Para un sensor SAR, una superficie marina con olas medias o altas provocadas por el viento constituye un ejemplo de superficie rugosa, mientras que un mar en calma o con pequeñas olas representa una superficie lisa. De esta misma forma puede cartografiarse y monitorizarse el avance y el retroceso de los hielos marinos en aguas polares o estudiar la evolución de un vertido de hidrocarburos. La extensión de hielo marino es quizás la primera variable oceánica que se midió desde satélite, ya que es tan antigua como la propia observación de la Tierra desde el espacio. Y es que ya el TIROS-1, el primer satélite de observación terrestre lanzado en 1960, ofreció información sobre la superficie helada gracias a sus cámaras de televisión. El hielo puede estudiarse con multitud de sensores diferentes. Pueden usarse datos de observación en el visible, infrarrojos y microondas. Los sistemas de radares de penetración de tierra utilizan bandas de microondas de baja frecuencia que pueden penetrar el hielo glacial y proporcionar información sobre su espesor. Sin embargo, la capacidad de estos sistemas para penetrar en el hielo marino aún no han obtenido los resultados esperados. Desde el 2010 tenemos registros por teledetección de otra variable fundamental, de la cual resulta complicado imaginar cómo puede medirse desde un satélite a más de 700 km de altura. Se trata de la salinidad y su medición es posible gracias al satélite SMOS de la ESA. La salinidad junto a la temperatura determina la densidad del agua marina que a su vez es determinante en la formación de las corrientes responsables de trasladar el calor desde el ecuador a los polos. La salinidad de la superficie marina, por tanto, es una de las variables esenciales que determinan el patrón de circulación oceánica global que es a su vez un importante indicador del cambio climático. La misión SMOS, también conocida como la misión del agua de la ESA, se ha concebido para estudiar la salinidad de los océanos y para medir la humedad del suelo en las masas continentales. Pero los científicos han hallado una ingeniosa solución que consiste en el empleo de un radiómetro interferométrico que utiliza varios receptores pequeños para medir la diferencia de fase de la radiación. La técnica se basa en la correlación cruzada de las observaciones de hasta 69 receptores. Otra importante línea de trabajo que se está desarrollando con datos de SMOS es tratar de incluir la salinidad en los modelos operacionales de la circulación oceánica. El estudio de la salinidad ya se comprobó en su efectividad en fenómenos oceanográficos y climáticos como el Niño. Definitivamente, la teledetección se ha consolidado como una herramienta fundamental de la oceanografía. Los satélites nunca podrán sustituir a los barcos a la hora de tomar muestras o estudiar más allá de los primeros centímetros de agua. Sin embargo, son y serán indispensables para estudiar el clima y para observar nuestro planeta a escala global. ¡Suscríbete al canal!